Oye María, gracias, yo te lo digo de veras Que si tú me quieres, no me pongas pasar hambre Esos siete platos que yo me como por día Si no me lo buscas, te caigo mordida Si no me lo buscas, te caigo mordida Oye María, gracias, yo te lo digo de veras Que si tú me quieres, no me pongas pasar hambre Esos siete platos que yo me como por día Si no me lo buscas, te caigo mordida Si no me lo buscas, te caigo mordida Yo no como la batata porque me daje ruedera Yo no como la batata porque me daje ruedera Yo no como la batata, de la que comía mi abuela No como la batata, de la que comía mi abuela No como la batata, de la que comía mi abuela No como la batata, de la que comía mi abuela No como la batata, de la que comía mi abuela Y de cabeza de la que comía mi abuela Y de cabeza de un banco Y de cabeza de un banco Ay, de cabeza de un banco Ay, Fancy Bueno, alto, Luciano Y de cabeza de un banco Y de cabeza de un banco Chopata ¡A la gente! ¡Uuuh! ¡Pare! ¡El Vinte León! ¡Cencho! Yo cogí la playa abajo a ver si la olvidaría Yo cogí la playa abajo a ver si la olvidaría Y el tamaño caminaba, más presente la tenía Y el tamaño caminaba, más presente la tenía Más presente la tenía Más presente la tenía ¡Ay! Más presente la tenía ¡Yay! ¡Urubrú! Bueno, a Mendoza, a Galicia, a Rubira, a Remigosa, a Mendoza. ¡Una bullita! ¡Una bullita! ¡Eso, muchísimas gracias!